hola gracias por estar viendo este vídeo estoy grabando nuevamente el vídeo de cómo hacer un gif porque lamentablemente a subir el vídeo a youtube este se vio muy pequeño yo había grabado desde fuera de la aplicación y por eso cuando lo subí a youtube quedó demasiado de minuto y pues aquí voy nuevamente ya yo había preseccionado esta foto no voy a hacerlo como ahorita pero ustedes les recomiendo que vayan a galería seleccione muy bien la foto que ustedes van a utilizar para hacer el gif la o las fotos verdad para hacer el gif en este caso yo voy a utilizar solamente una foto esta le doy la flechita a la derecha si ustedes van a hacer varias fotos ustedes pueden agregar aquí en agregar fotos en este caso y seleccionar dos fotos y hacer el gif con diferentes fotos en este caso yo voy a utilizar esta de esta voy a utilizar el efecto bueno aquí hay diferentes efectos en este caso bueno a mí me gusta de crepúsculo para ciertas fotos dependiendo del tipo fotos pues la vibrante si me ha quedado muy opacada pero en este momento pues la foto si me quedó pues bien me gusta la estampa para los bordes oscuros y bueno este hay dos el hidra el hdr1 que es como para dar una mayor necesidad y si no el hdr2 que es para darle un efecto a la comida como más colores como más vibrantes más bonitos es el que soy voy a seleccionar este momento para que resalte la miel en el quequilado que por cierto está demasiado rico ahora que ahora voy a utilizar el destello de luz en este caso esto porque lo que quiero es darle un toquecito de luz al quequilado pero sí que se ve como como hay un toquecillo igual este efecto si se va a ver cuando se ve el gif entonces le voy a aceptar otra cosa que me gusta en este caso lo voy a hacer con cacumanías con ya textos que seleccionamos ustedes pueden escoger aquí ustedes van a encontrar unos con cuandaba que son los que son con pago por ejemplo ese sí pues ahí tienen un cierto monto también hay otras opciones que son libres por ejemplo este entonces usted le da aquí libre y lo baja ya yo tengo bueno yo había bajado unos y ahorita tengo en favoritos y las que voy a utilizar en este caso en el cacumanía como ya está hecha ustedes lo que pueden variar es el color al color que ustedes gusten en este caso la bajar así en blanco si ustedes le dan el check de amar y el de aceptar ustedes ya no pueden modificarle el color ni la ni la forma ni la ubicación donde lo quieren ni el tamaño solamente le pueden eliminar o volverlo a poner en este caso yo quiero pues que se note cuando cuando la gente lo vea en el gif vamos a ver ahí ok y le doy aquí aceptar yo había hecho otro con fotos bueno más adelante voy a hacer otro con fotos de cómo hacer un gif con fotos voy a utilizar otra calcomanía este le voy a bajar ese color porque me gusta con una tonalidad que va con la laptop de hecho no sabía cuando hice el gif un poquito más pequeño sí ahí no importa tomamos es para esa que más ah ok el texto siempre en las fotos me gusta ponerle como mi nombre que es como como cuando un pintor pone su su firma listo y el color ese es el tono de morado que me gusta aunque no se nota pero a mí sí me gusta así ah bueno voy a hacerle una vez la curva que en el primero que en el primero que yo hice no no quedó tanta listo listo ok ¿quién más? ah bueno y luego otra vez texto hoy estamos 28 de octubre del 2016 siguiente siguiente este no le voy a hacer gran cosa ni cambio nada más el tamaño del inicio ok perfecto me gusta vamos a ver yo quisiera cambiar esas letras más a la izquierda pero bueno así se queda yo sé que es demasiado demasiadas cosas en esta foto pero así la quería porque es para para el gift podría ponerle no sé será mucho con demasiado pero no está casi no así listo le voy a aceptar luego la flechita este aquí está listo yo por lo general siempre guardo en galería la foto que acabo de de tomar entonces quedan en png o jpg depende porque ese tipo de fotos son las que sirven para subir el video ok y quedo como png luego le doy exportar gift ok dice pulse pista previa para editar que aquí hay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho 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 imágenes abajo ustedes pueden o hacerla que quede súper rapidísimo pero la idea es bueno en este caso a mí me gusta como que la gente pueda tener un toquecito para leerlas porque así pues la gente como que no sé en este caso hay otras imágenes que si pueden hacerla más rápido yo a mí me gusta como despacio para que miren abajo a la izquierda al centro si ven un fondo que se ve como muy muy clarito vean ahí ese no me gusta entonces lo elimino de una vez acá del marco de las ocho imágenes que están abajo en chiquitita desmarco las que no quiero digamos en este caso yo quiero no sé si yo la dejo marcada van a ver donde aparece se aparece todo y aparece el rayo de luz ahí yo no quiero que eso se note entonces lo desmarco si yo quisiera que desde un principio que lo último que yo puse quede una vez por ejemplo la fecha yo creo que es la fecha no, no sé ok yo desmarqué la fecha pero si yo vuelvo a marcar el check entonces ahí va a aparecer la fecha y bueno eso sería después de hoy aquí el check de aceptar entonces ya me está generando el gift con las modificaciones para que sea más lento eso después lo bajo otra vez en galería y ahí ya está guardado como gift también lo puedes compartir en Pixar o de una vez al Facebook o por Messenger o a subirlo al Instagram no sé Twitter o más opciones subir las fotos a su drive al Skype son parejas que dan para para compartirlo si tienen alguna red social que esté incluida con el con el Pixar el Instagram este lo puedes agregar al Dropbox o al OneDrive o por correo bueno no sé si por correo lo soportará pero pero bueno son diferentes opciones que que puedes utilizar para compartir y bueno eso sería todo hasta aquí dejo el video porque si me salgo en la pantalla no quiero que se me quite el screen que he grabado y cualquier comentario cualquier sugerencia son bien bien recibidas y este lo dejo en la cajita de de no pueden dejar en la cajita de información y estaríamos en contacto Dios me los continúe bendiciendo y espero que les haya sido de utilidad